Fantasme, publiqué... ¿Cómo andan? En Instagram, si algún seguidor me regala un auto Y me habló uno de Lanús Me pasó la foto del auto Y hoy lo voy a buscar Y si te lo regalo Bueno, me parece que por lo que vi Tomase todo el tiempo que vos quieras Por lo que vi No encontré ninguno en Marketplace Ni en MercadoLibre, ni en OLX, ni en ningún lado Ese modelo específico, ¿no? Después está el otro modelo que sigue Y hay algunos, pero están matados Están matados Y después salta el tercer modelo Porque son tres versiones La mía es la más barata De 45 caballos Después está el de 70 caballos Y después está la versión turbo Ese sí hay Cuatro o cinco publicados en venta Y hay más cantidad, ¿viste? ¿Cómo me va a faltar en esta calle? Bueno, qué lindo Así que Vamos a ver Vamos a Lanús Ahí hablé con el remol Que es el ratón Y le dije ¿Estás disponible? Sí, vamos a buscarlo Total es regalado A caballo regalado No se le miran los dientes Ustedes confíen en mí Saben exactamente lo que hago Ah, muy tuzango Que me va a faltar en esta calle Bide, bide Te gusta esto, ¿no? Cuando salgo así de cacería A buscar algo Y la dejó calentar y ya la cagaba Acá me pusieron un centro de distribución De no sé qué Biri biri, mirá Es como un mini mercado central Mini mercado central Mini mercado central Mirá ese clico, qué lindo Unas tazas original Versión Original O sea, soy como, ¿viste? La gente que ve perrito abandonado Y los agarra Bueno, yo ya veo autos abandonados Y los agarra Como que no hay plata, ¿no? Hay menos tráfico No hay plata El del Audi viene zigzagueando Y digo Andes, querés ir, amigo Si estás lleno de auto Y va Izquierda, derecha Izquierda, derecha Bim, bim, bim Uno, cuatro Ah, mirá, mirá, mirá Mirá ¿A dónde creí? ¿A dónde creí? ¿Vas a ocasionar un accidente? Y el otro, mirá, mirá Filmando con el celular Increíble La gente Inconsciente Siempre Típico deporteño Típico deporteño Le hicieron unas casas ahí En el apartamento En todo En la En la General Paz Escuchame, ¿ustedes de las provincias ¿Tienen esos colectivos? No, no, no No les llega ya, ¿no? De un acordeón Me convertí en acordeón Para alegrar La fiesta cuartetera Mirá, y sigue ahí El del audio Mirá, mirá, mirá Mirá, mirá Mirá cómo va Izquierda, derecha Días de treno Días de trueno Días de trueno Qué gracia Qué hijo de puta Qué hijo de puta Bueno, pará de presto Atención porque vamos a chocar Fantasme Chon, chon Mirá Mirá lo que hay De acá Abandonado Mirá lo que es esto Un 45S Y quiere decir 45 caballos de fuerza Mirá esto Mirá la línea Mirá el espejo Vitaloni Escuchá Mirá, mirá, mirá Mirá la butaca Mirá el tapizado Mirá el volante Hablame de abandonado Eso no lo puedo hacer Con el Fidron Ese moho Decime si eso No lo haces con el Fidron 20-22 La La estoy mandando Hasta el 20-22 Le tendría que sacar Esto Ahora se lo voy a sacar Porque si no Me va a deschavar Que el auto Está mandando Uy, como se cierra Esa puerta Para, para, para Italiano-italiano Italiano-italiano Mirá, mirá Mirá, mirá Mirá, mirá Mirá, mirá Mirá, mirá Esto con el Fidron amarillo ¿Sabés cómo queda? Mirá Bueno, dice que me lo regala Lo tengo que transferir Y me lo regala Auce Auxilio sin roda Mirá, mirá Mirá lo que está Esta alfombra Boludo Mirá el panel Uff Miguel de la Coa Automotores Fiat Gomas nuevas Llantas del IE Mirá, mirá Lo gastado de Oh Uh Lástima esto Pero esto Podemos repararlo No Mirá, bo Cómo está todo Esta cierra Me da fuerte Ya me cago El sello A ver el motón No No era turbo Inyección Pensé que era el turbo Ahí me parece que vino Remolque Ratón Tremendo El remolque es el ratón Mirá lo que es Este zócalo Brudo Bueno, volvimos al Fiat Y sí ¿Te acuerdas cuando se fue El Fiat 1? Dije La puta madre Fue el auto Que más me arrepentí De haber sorteado Mirá cómo volvió Tengan fe Que todo vuelve Todo vuelve Fua Boludo Todo el 1 Turbo Y si no me equivoco Trae Una bagueta acá De plástico Me parece que trae ahí Adelante y atrás Lo que trae eso Bueno, estamos Estamos complicados Con el lugar Ya no tengo que Tener más autos En el patio De última Saco las mesas Y se suspenden los asados Y metemos uno ahí Vamos a ponerle La baja A ver si era la baja Para acá Sí, ahí está Ahí está la baja Vamos a subirlo Y después vamos a ver Si lo podemos hacer arrancar ¿Viste? Tenemos una soda bien larga Tiki Problema no Y vamos a atarlo Parece que veo muy grave ¿Vale? ¿Vale? Vale, va la soda Bueno, bueno Buenas Pero bueno Bueno ¿Vale? Gracias. 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 Uno ahí y uno metido allá adentro, sacó las mesas, dos autos más puedo comprar, estamos bien. Bueno. Qué regalito, qué regalito. Por ahora circo, pan y circo. Lavarlo, ponerlo en marcha y listo, después evaluamos. En la lista primero está el Renault 19, vamos a ver cómo sigue eso. Monopunto, monopunto. Fue la inyección. Bueno, es base, no tiene, viene sin aire. Ojo que también estaría bueno dejarlo original, ¿no? Una restauración, una restauración, una limpieza y dejarlo original. Me recomiendan tapiceros para hacer esto. Tela de Fiat, yo creo que... Que se puede, se puede. Mira qué lindo el color ese. Esto. Me gusta, ¿eh? Bueno, vuelvo a tener un Fiat. Es para el año que viene los Ortega, ¿viste? Como todo. Wow. Ay, no tiene estéreo. No le voy a hablar al dueño. Esta, esta, no sé por qué hay que cerrarla fuerte. Oh, pop, 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 pop. Pip, pip. No, acá la bocina tiene. No, cuál es la bocina. No, está la bocina. Así es esta. En el próximo video lo vamos a poner en marcha. Vamos a poner la batería y listo. Para los autos un poco de nasta. A ver. Tengo un matafuego acá, con las dudas. No se escucha la bomba de nasta, che. Bueno. Arranca, no arranca. Pero. Puede que no ande la bomba de nasta. Ok. Ok. No la escucho, pero por ahí es silenciosa. Porque no es la de tres bares, al ser monopunto, de tirar. Menos. Igual nasta no marca. Bueno, vamos a ponerle nasta, ¿no? Ponerle esos litros. Y ver qué pasa. Vamos a ponerle el nasta. Vamos a echarle eso. Ahí le puse nasta. Pero tenía cuatro litros. Más no tenía. No sé si va a mover la aguja. Voy a dejar la llave ya. Tiene doble llave. No, la aguja ni se mueve. Le tiene un poquito de nasta ahí. Uno punto. Y no. Para mí no... No le llega nasta, chico. No, no le llega nasta. No le llega nasta. Vamos a hacer el último intento. El último intento. Y... Le desconectamos la manguerita. A ver si escupen nasta. Parece que no. Parece que no. Parece que no. Ahí está, murió. Bueno. Vamos a desconectar la manguera. A ver si llega nasta. Bueno, fantasma. Ahí desconecté la manguera. Y no. 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 No inyecta. No inyecta nasta. Está bien. Puede que le falte combustible. Pero... Ahí se muere. Pero suena lindo. Bueno. Voy a intentar ponerle más nasta. Y que no prenda la luz de reserva. Opción 1. Barats. Y... Y si no, bueno. Ver... Ahí me dijo el dueño que la rueda de auxilio es la original. Bueno. Pero bueno. El panel no está agujereado. Si hay que... Bueno. Como me gusta a mí. Mi pieza. Mirá que anda la luz. Ahí está. El olor que tiene... Esa a Fiat. De la época. El que tuvo un Fiat, ¿sabes? Ese olor a Fiat es único. Ese olor a Fiat es único. La bosta y los cinturones. Bueno. Ah, que boludo están estas ruedas. Pero... A ver esto. Que locura. Que locura. Este me lo quedo. Y después lo sorteo, viste. Me lo quedo. Ay, que cómodo acá atrás. La puta madre. Mirá. Ahí está. Chau, fantasma. Bueno. Gracias. Al Máscara. Mi amigo. El Máscara. Lo compró hace... Casi tres años. Y... Sí, tres años. Él lo... Tenía un casco en Máscara. De picadas. Le sacó el motor al casco. Vendió el casco. Y se quedó con el motor de picadas. Se lo iba a poner acá. Y... Desistió. Vendió toda la mierda. Eh... Porque... Ahora, bueno. Le gustan los hombres. Entonces, el Máscara, como le gustan los hombres... Nada. No quiere saber más nada con los autos. Vendió todo. Puso a la venta todo. Así que... Eh... Bueno. Nada. Ahora lo tengo yo. Me gusta como suena el motor. Ahora sí que por un tiempo va a quedar este motorcito. Estaría como para... Ponerle un turbito. Y meterle una caja a Lancia. A ver... Ah, no. No va. Mirá. El burro está del lado... Del lado de allá. Del lado de la admisión. Bueno. No tiene hidráulica. Todo re sencillo, boludo. Sin nada. Sin nada. No tiene polea. No tiene nada. Es el... El Fire... Moderno. Por lo que veo. Claro. Hoy está el Fire 1. Mirá vos como lo revivieron a este motor. Tiene 40 años y ahora te lo venden como 0 kilómetros. Mejorado, ¿no? No. Pero está. Está, está, está. Bueno. Vamos a echarle más nafta. Chau, fantasma. Te subo este video así. Se quedan remanijas. Y... Después la continuación. Escucho sugerencias. Acá, ¿qué pasó con el burletito? Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. A ver un burletito. Tiene un buen casco. Un bollito ahí. Nos vemos. Chau, chau. Al final este lo terminé. Listo para programar. Chau. A la mierda. El paragolpe de la de 19. Le tiré así un... Hoy pinté el paragolpe de ese. Ya te hago un resumen. Ya te hago un resumen. Hoy pinté el paragolpe de este auto. Allá está. Mirá cómo quedó el Renault 18. Paragolpe listo. Ya está terminado. Después vamos a seguir con el circo. Ahora le pongo el paragolpe. Fotos. Mercado Libre. 8 mil dólares. 7 mil. No sé. Y si se va, se va. Y si no, sorteo. Aprovecha. Gama. Ahora te dejo un chivito. Chau. ¿Qué haces? ¿Cómo andás? Mirá lo que me llegó de gama. Muy barato. Comprando un taladro. Esta atornilladora batería. De regalo. ¿Sabés qué? Este set de piezas. Mirá. Esta valija. Con 107 piezas. De regalo. Tremendo esto. Mirá. Solo en gammamarket.com.ar. Viene con las dos baterías. El cargador. Y de regalo. De regalo. De 107 piezas. Entra a gammamarket.com.ar. Selecciona la herramienta que vos quieras. Y fijate los tipos de financiaciones. De distintos bancos. Muy barato, che. Muy barato.